Empleados de la Alcaldía de San Salvador se manifestaron la mañana de este 13 de enero para denunciar un bloqueo en la recolección de desechos sólidos en la capital. Ellos tienen las llaves, prácticamente tienen secuestrado lo que es el sector y nosotros pues no podemos accesar, no podemos llegar y retomar la actividad que cada uno de nosotros nos corresponde en el aseo del área metropolitana de San Salvador. Aproximadamente como unos 60 vehículos, camiones compactadores, la flota que mantiene la municipalidad y la cual ellos tienen allí secuestrada en estos momentos y por eso queremos pedir disculpas a la población capitalina que no somos nosotros los trabajadores. Los trabajadores vincularon dicha acción a planes políticos orquestados por el candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, y al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Aquí hay culpables. Aquí hay un llamado al señor presidente de la República, Nayib Bukele, a Mario Durán y al ministro de Trabajo, al señor Rolando Castro, que están poniendo en peligro la salud de los habitantes. Con no salir a recolectar la basura, hay un rebrote de la pandemia. Si ustedes miran en la noticia cuánta gente está saliendo que se está muriendo a diario y que está siendo infectada por esta enfermedad que vimos a nivel mundial, es un llamado que le hacemos al ministro de Salud también que ponga en sus oficios que por qué permiten que esta gente venga a bloquear. Los encargados de la recolección de desechos sólidos en San Salvador recalcaron que están dispuestos a volver a su labor en cuanto finalice el bloqueo. Informo para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.